No me imaginaba que eras tan de luz Tu beso en el vidrio dejó marcado el luz No me importa nada, es cuestión de amor Como loco encuentro, me siento algo mejor El avión se despertó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para... No me imaginaba que eras tan de luz Tu beso en el vidrio dejó marcado el luz No me importa nada, es cuestión de amor Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor El avión se despertó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para... No me importa nada, es cuestión de amor No me importa nada, es cuestión de amor No me importa nada, es cuestión de amor El avión se despertó No me importa nada, es cuestión de amor Con destino a Nueva York No me importa nada, es cuestión de amor Es un viaje de placer Alquilado para... No me importa nada, es cuestión de amor No me importa nada, es cuestión de amor Gracias por ver el video.